Vuela, 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 como llueve, cuando me llevo me empezo, señorita, por usted. Muchas gracias, estoy con mi maestra Viviana Pérez Bautista, orgullo para Oaxaca, gracias Vivis, y pues está ayudándome a estudiar, lo que quiero presentarles este 2 de febrero, en el concierto que daré, en el Lunario, en la Ciudad de México, la venta del boleto ya está en Ticketmaster, y también en las taquillas del Auditorio Nacional. No lo olviden, 2 de febrero, 9 de la noche, en la Ciudad de México, en el Lunario. Allá nos vemos. Muchas gracias. Gracias.